¿Has pensado cómo sería ser un explorador de los Back Rooms? Gracias a los siguientes videos. No tienes que imaginártelo. Número 5. Uno de los metas más famosos de los Back Rooms es el de los abuesos. Cuando unos exploradores urbanos deambulaban por un edificio abandonado al final de un pasillo, se encontraron con la entidad 8, Sabueso. Se vuelven hostiles en el momento en que ven a un humano. Sin embargo, se sienten intimidados cuando les das contacto visual directo y los miras fijamente. Parece ser un humano con un largo cabello negro que le crece en la cabeza. Tienen garras afiladas y una boca extremadamente grande con dientes afilados. Estas personas se llevaron un tremendo susto cuando vieron la gravedad del asunto. Número 4. Mientras un explorador caminaba en el nivel 0, se encontró en una esquina a la entidad 5, Clumps. Son entidades hostiles que se asemejan a grupos masivos de brazos humanos y se agitan y se extienden en todas las direcciones. Son conocidos por habitar respiraderos, gabinetes y otros espacios estrechos. En el metraje, se ve como algunos salen del techo, mientras que otros atraviesan la pared, aunque siempre van juntos. Número 3. Una de las peores cosas que te podría pasar es lo que le ocurrió a este explorador encontrarse con la entrada del nivel FUN. Número 3. Una de las peores cosas que te podría pasar es lo que le ocurrió a este el nivel divertido. Es aquel que es habitado por la entidad 67. Party Goer. Como ya he dicho antes, tienen la capacidad de convertir a cualquier persona a la que se aferran físicamente en uno de ellos, lo que resulta en cambios físicos lentos, pero cambios mentales casi instantáneos. Si ya de por sí esto suena aterrador, ahora imagínate quedar atrapado en su base, en donde estás a merced de todos ellos. 的話, ¿qué es hora de decirlas? Si. 2. El bosque carmesí es un lugar seguro, un hermoso y relajante paraíso cautivador, un mítico país de las maravillas. 2. El problema ocurre cuando alguna de las entidades hostiles logra colarse en este nivel, y pasa que el explorador de este metraje tuvo esa mala suerte. Un gigantesco ser arácnido apareció para atacarlo. El pánico se apoderó de él de forma inmediata. Quizá correr de esa manera no era la mejor opción, pero aún así, ¿qué otra alternativa tenía? Luis Villanueva número 1 probablemente el mejor sentimiento para un explorador es saber que ha encontrado la salida de un nivel solo que a veces esto no siempre resulta de la mejor manera lo que se pudo ver aquí es alguien que encontró la salida pero nunca se imaginó lo que le esperaba del otro lado se trata de un ser similar al del puesto anterior sólo que ahora podemos ver más detalles y características de la enorme entidad luce como una gran araña con dos grandes ojos blancos que emiten luz entre la niebla la peor pesadilla de un aracnofóbico si eres un cabuto de corazón no olvides dejarme un like muchísimas gracias a los miembros del canal por todo el apoyo y por supuesto mandaré algunos saludos si quieres elegir el tema para el próximo vídeo o quieres un corazón o un saludo usa la caja de comentarios yo soy cabo y me despido de ustedes diciéndoles no te pierdas en el nivel divertido buenas noches gracias gracias